Tiene hasta dos religiones oficiales y sin embargo, pues parece que hay libertad religiosa completa. Entonces, cosas interesantísimas que se dan. Y bueno, Estados Unidos es un país que no tiene religión oficial, es un Estado laico, pero se habla de religión todo el tiempo en política. Ahora, esto es muy tolerante, pero tal vez no es tan positivo. Bueno, cada quien ya decidirá lo que prefiere, pero hay muchas formas de política religiosa. Bueno, esto es otro elemento que tiene que ver con restricciones sobre la educación religiosa para minorías religiosas en función de ciertas variables, pero bueno, son tantas que no se pueden representar todas en el mapa. Igual les vamos a compartir la diapositiva para que lo vean con calma. Aquí hay restricciones sobre la participación política de grupos religiosos. Ya vemos que en México hay muchas restricciones que también se están evitando en algunas ocasiones, pero hay muchas más restricciones que las hay en la mayoría de los países europeos. Es algo interesante. Bueno, luego hay otro índice del Pew Research Center que describo lo mismo, tal vez con un poco menos fuentes, porque las fuentes de ellos siempre son los informes de la Secretaría de Estado de Estados Unidos sobre libertad religiosa, que publican de forma normal, pero bueno, demuestra más o menos lo mismo y llega un poco a las mismas conclusiones. Entre más oscuro, más restricciones gubernamentales sobre la religión, pero en este caso no hace diferencia entre la religión mayoritaria y las religiones minoritarias, que sí es un punto positivo, digamos, del índice anterior que les presenté. Pero bueno, hasta ahora todos los índices presentan la relación entre la religión y la política, pero también hay restricciones de la religión que vienen de la sociedad. Entonces el siguiente índice demuestra esto enormemente. Entre más oscuro, más hostilidades sociales involucrando la religión. Y bueno, ahí se pueden hacer análisis interesantes también que vinculan a las dos cosas. Entre más el Estado regula la religión, más incentiva a que existan hostilidades sociales. Y entre más hostilidades sociales, más regulación estatal también. A nivel cuantitativo se puede establecer esa relación, que también se puede criticar, pero es una relación que se puede establecer, que también es muy interesante. El dato aquí clave es que justamente no solamente vienen del Estado, las restricciones a la práctica religiosa, a la religión religiosa, pueden venir de la sociedad. Ahora, indirectamente el Estado siempre va a ser el responsable, dicen los expertos en derechos humanos, porque el Estado tiene el deber de proteger, etc. Pero realmente hay muchos otros grupos sociales que también restringen la expresión religiosa. Y bueno, mi crítica con este índice principalmente es que lo mezcla todo. Entonces, junta todos los grupos no estatales y los conecta en un sobrevícice. Y me parece que, bueno, es interesante la análisis, pero creo que se debería diferenciar un poco más entre los diferentes grupos. Y bueno, esta es una lista que ya se enfoca específicamente, mi crítica es un poco menos académica, de hecho, en persecución de cristianos. Cristianos en un sentido amplio, es decir, católicos, protestantes, ortodoxos, todo el grupo marginal, y es un top 50 de lo que ellos consideran que los países donde hay más persecución de cristianos. Y entonces, bueno, al final de la lista están algunos países latinoamericanos, están México y Colombia. Y bueno, ¿por qué? Sí, porque lo que ellos analizan es que justamente en las comunidades indígenas, la conversión al cristianismo genera muchos problemas. Entonces, eso lo cuantifican, y cuantifican también todo el tema del crimen organizado, que también restringe la expresión religiosa cuando es atenta contra sus intereses. Vamos a platicar más de eso. Entonces, ahí se va escribiendo. Y pues también consideran como una violación a la libertad religiosa, el hecho que se esté conmoviendo lo que ellos llaman la ideología de género y demás. Entonces, ¿eso se convierte? Exactamente. En persecución de cristianos. Eso lo consideran como persecución de cristianos. Exacto. Entonces, claro, entonces ahí se puede tener diferentes criterios, pero lo cierto es que eso lo cuantifican y, bueno, y se llega a eso. ¿Y quién es la organización? ¿Qué haces? ¿Puedes lo entendí? Es, 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 ¿por qué llamas? Sí, es una migración, sí, pero es intratura de la migración porque es amplia. O sea, no son solamente evangelicos, también son cantónicos. Sí, pero son cristianos. Sí, son cristianos. Entonces, ahí hay una... Ah, no, totalmente. Hay una tendencia, pero por eso, yo insisto, que es importante documentar y tener los datos, y tener que los datos abren. Y, bueno, ellos, pues, lo que les interesa es monitorear la situación de cristianos, pues, nos parece, nos parece bien, a ver, podemos criticar la metodología y demás, pero, lo cierto, es que están documentando algo, y, bueno. También saber cómo lo construyeron para no nomás ver las tendencias a incolores. Sí, sí, sí. De hecho, sí. Bueno, de hecho, para contar esto, a mí me pidieron darles asesoría sobre su sistema monitoreo y, pues, les di algunas sugerencias, otras no, no me las siguieron, pero, bueno, ahí se ha llegado, pero, simplemente, los responsables de los datos son ellos, es importante dejar esto claro. Bueno, y luego, algo interesante que tienen ellos que me parece, 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 vale, compartir, es que diferencian entre lo que llaman presión y violencia, entre lo que llaman, digamos, el hecho de exprimir y el hecho de golpear, porque son dos cosas diferentes, la violación de la libertad religiosa, no solamente violencia física, también, también es presión, y de hecho, y aquí está lo interesante, cuando vemos, comparamos los mismos 50, los top 50 de este índice, y aquí estamos comparando la presión, eso es lo que está en azul, ¿no?, y la violencia, que es lo que está con la explosión, pues, vemos que hay países donde hay mucha presión y mucha violencia, hay países donde hay mucha presión, pero no hay violencia, por ejemplo en Somalia, Somalia es imposible practicar cualquier otro religión que no sea el islam, pero no hay violencia, porque no hay nadie ya de otras religiones, porque hay tanta presión, entonces no hay necesidad de violencia, desde la perspectiva del Estado de Somalia, por ejemplo, y ahí vemos que, por ejemplo, donde hay, y eso realmente explica por qué México y Colombia estén en ese top 50, por la violencia, porque todo lo que le mencioné son elementos de presión, pero muy pequeños, pero lo que realmente le da el puntaje más alto a México, por ejemplo, es la violencia, que es el desplazamiento forzado por motivos religiosos, son esos datos que México es el país más peligroso para sacerdotes, etc., entonces, sumando a esto, eso sí le da un puntaje alto en violencia, pero en presión muy poco. Pero ya, ya llevamos a Colombia. Y así. ¿Denis, acá es Sierra Leona, que está montado en África, ¿es Sierra Leona o qué? Es en Nigeria. Es curiosidad. Nigeria. Nigeria es un país muy complejo de análisis. Bueno, y aquí, bueno, eso es un índice de antisemitismo, el antisemitismo es un concepto muy complejo porque usa categorías étnicas religiosas y esto realmente es basado en encuestas, en percepciones. Pero es otra forma de monitorear la libertad religiosa, por eso es lo que quiero presentar. Es objetivo, pero depende de la subjetividad de cada, bueno, se saben en las encuestas las limitaciones de los métodos cualitativos y pues describe algo, bueno, también, pero describe percepciones, no tanto hechos pero bueno, es otra forma de tratar de monitorear la libertad religiosa, lo que les quiero presentar con todo esto es que todos esos índices agarran ciertas dimensiones de la libertad religiosa pero no todas y observan elementos pero no todos y de hecho que todos tienen sus cerdos también metodológicos y también ideológicos y religiosos y demás, pero bueno, eso es lo que se tiene. Entonces, ya pasando a la crítica de los instrumentos de monitoreo de la libertad religiosa, primero, voy a pasar esta diapositiva. Bueno, tal vez es importante digamos que en el derecho a refugiados y de asilo la definición de la libertad religiosa siempre es una definición muy estrecha porque por más generoso que un país quiera ser para recibir refugiados si lo hacen si hacen una definición muy amplia entonces todo el mundo puede aplicar a los datos de refugiados por eso por necesidad lo tienen de forma muy estrequida pero las obligaciones ya confesionales pues prefieren manejar una definición más amplia entonces son elementos importantes el concepto de persecución a mi juicio está teniendo un uso inflacionario porque justamente se le usa para todo y nada entonces ya decías persecución entonces a mí me parece que se está exagerando un poco este aspecto pero todo depende de las definiciones como lo pongo ahí en cidades sociales las definiciones de imposta y entonces realmente el concepto de persecución lo podemos reservar solamente para casos extremos que habría que delimitar también o lo podemos usar como motivo es decir bueno hay intolerancia religiosa en todo lado solo que a veces es más intenso y a veces menos entonces se mide la intensidad pero ya hay la complejidad de monitorear la libertad religiosa y de usarlo también en procesos de incidencia política porque cada grupo detiene su visión su interpretación y eso también influencia la forma en que en que observan las violaciones a la libertad religiosa ok hay contribuciones importantes de esos instrumentos pues primero porque contribuyen a documentar la incentivación de la libertad religiosa en el mundo me parece que esto es sumamente valioso observan documentan eso es bueno y describen y cuantifican violaciones a la libertad religiosa pues porque si podemos criticar los instrumentos pues si no los tenemos entonces no hay nada no sabemos mucho ¿entienden? y generan datos para comparaciones internacionales entre naciones entonces a decir vamos a ver qué tan extremo es el Estado laico de México por ejemplo en comparación con otras naciones eso es lo que nos permite saber estas herramientas y muy importante desde una perspectiva conceptual justifica la libertad religiosa como un hecho social o sea usando el concepto de Durkheim sociólogo francés ¿no? que es digamos porque muchas veces se dice como les decía anteriormente ¿no? la libertad religiosa no es un conflicto religioso es un conflicto político es un conflicto social bueno ahora que ya hay datos que se documentan pues justifica digamos la importancia de estudiar a la libertad religiosa ¿no? como un hecho social importante pero también hay críticas ¿no? que se pueden hacer a esos instrumentos se pueden hacer muchos lo primero hay una desconexión de los marcos teóricos bueno realmente a lo que me refiero es que los marcos teóricos de estos instrumentos realmente son bastante holísticos pero a la hora de observar se limitan a una lista que puede ser bastante exhaustiva de indicadores que describen la libertad religiosa sin embargo hay muchas cosas que no observan eso realmente es la crítica principal que yo hago a esos índices y bueno realmente hace falta la parte cualitativa el trabajo del campo ¿no? el nivel local el nivel del pueblo que estos instrumentos son son instrumentos de la análisis a conforme o no una perspectiva amplia pero hay que ver la realidad en el terreno tiene un selvo cuantitativo que bueno tiene la ventaja que permite comparaciones etcétera pero es un selvo ¿no? bueno no sé qué decir esto ustedes porque son antropólogos ¿no? pero hay una negligencia de la escala local porque todos son indicadores macro a nivel son agregados macro y entonces esto esconde muchas diferentes muchas diversidades de los países de hecho también los indicadores porque hay como hay indicadores de la libertad religiosa también los hay instrumentos de monitoreo de la libertad de expresión instrumentos de monitoreo de la democracia hay un montón de cosas y lo mismo con la democracia vemos bueno a nivel nacional el nivel agregado a nivel macro pues México ciertamente es un estado democrático pero si vamos a nivel local vemos cosas que no se están de todo democrático es el mismo mismo problema de estos índices hay una tiranía de los índices de alguna forma y hay un centro estatal que es otro otro tema que bueno ya entre politólogos se tiene ese centro siempre se mira al estado se observa el poder político pero realmente hay actores no estatales que hay que tomar en cuenta como por ejemplo pues no los líderes indígenas que es lo que ellos hacen o grupos sociales o equipos organizados que relación tienen ellos con la religión con la libertad religiosa etc y bueno hay un enfoque implícito en la violación de la libertad religiosa y no en el grupo que sufre esas violaciones es decir que el está el el enfoque está en el objeto y no en el sujeto de la libertad religiosa y esto también tiene pues tal vez es inevitable pero al no observarlo pues no sabemos nada sobre estos grupos de alguna forma lo puedo ver así y me parece que las definiciones de percepción religiosa y de religión son muy muy estrechas que usan y si me parece que que usar y creo que es inimitable cuando son instrumentos cuantitativos porque les tienes que limitar un cuestionario pero hay muchas cosas que no observas ese es el el problema no está entonces y luego algunos problemas empíricos de observación que encontré en América Latina y esos fueron los que me llevaron a desarrollar realmente la tesis de doctorado en la que he estado trabajando esos años y es que llegué a observar muchos casos de violación en la libertad religiosa que realmente estos índices esos instrumentos de monitoreo no no logran captar no describen entonces mi insatisfacción con estos instrumentos fue realmente lo que me formuló lo que me llevó a formular la investigación que 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 desarrollé exactamente como lo dice aquí hay elementos no observados en estos instrumentos de monitoreo como decían en Cuba es fácil observar restricciones a la libertad religiosa porque es un caso se puede decir clásico de un estado que tiene su política netamente antireligiosa o que ya no tanto como antes ha evolucionado pero es como un caso clásico o una teocracia como la dirán son casos clásicos y para este tipo de casos o las dictaduras soviéticas para ese tipo de casos los índices los instrumentos de monitoreo la libertad religiosa están muy desarrollados tienen digamos eso los capta muy bien pero la realidad empírica de América Latina en específico no lo capta tan bien si vemos esto y eso es un dato importante en materia de libertad religiosa y eso es cualquier político con quien van a hablar que tiene responsabilidad de dejar a quejar de algún problema un conflicto religioso van a decir que nosotros desde una responsabilidad legal aprobamos adoptamos todos los derechos humanos la constitución mexicana pues es prácticamente perfecta ahí no hay ningún problema la legislación de los países latinoamericanos es ejemplar sin embargo desde una perspectiva de seguridad humana pues existen problemas de la aplicación de la libertad religiosa y sobre todo a nivel local ya sea porque el Estado no quiere aplicarlo o no puede porque hay zonas rurales muy remotas donde no hay presencia del Estado y eso lo sabemos y esto es un problema y no es posible esconderse detrás de que la constitución en el artículo 24 la constitución mexicana protege la libertad religiosa pues realmente la aplicación a nivel local desde la práctica de la humanidad tiene este problema y bueno hay una diferencia importante en este aspecto que encontré entre el nominalismo y la práctica religiosa la encuesta de que me compartieron escribió muy bien esto pero realmente la mayoría la mayoría de los mexicanos se consideran cristianos de alguna otra confesión cristiana pero no quiere decir que lo practiquen y no quiere decir que estén sufriendo intolerancia religiosa por su religión pero sí por los comportamientos inspirados en su religión es el cambio conceptual que me gustaría introducir aquí porque me parece que es necesario observar las vulnerabilidades que resultan de comportamientos religiosos no solamente de la identidad tan solo hecho de decir que en México soy católico soy protestante soy miembro de tal denominación religiosa no es lo que te pone en la situación de vulnerabilidad normalmente no no es eso pero hay comportamientos inspirados en la religión que sí lo pueden hacer como en el caso del crimen organizado que mencioné y lo que sucede es que estos casi los observan definitivamente no se están observando en los instrumentos de monitoreo de la libertad religiosa porque solamente monitorean la afiliación religiosa y no el comportamiento basado en la religión religiosa entonces es un cambio cualitativo me parece importante y bueno luego de actores no estatales no está contemplado o si está contemplado no con la atención suficiente y luego el asunto de la minoría dentro de la minoría es decir en el caso de los conversos en comunidades indígenas las comunidades indígenas son una minoría vulnerable que necesita ser protegida pero dentro de esas comunidades indígenas las conversiones y no solamente a confesiones evangélicas pero también por ejemplo el movimiento carismático dentro de la iglesia católica de ese tipo de grupos esto genera conflictos entonces estas minorías dentro de las comunidades indígenas pues se estudian muy poco también entonces son elementos no observados en los instrumentos de monitoreo y bueno esto nada más lo puse como ilustración pero es un poco lo que se da y es caricatural pero cuando dice dar palizas en las tradiciones locales espérenme esas costumbres a veces se da eso y dicen que los dos últimos costumbres constituyen un argumento para implementar castigos corporales torturas etc y pues no puede ser no es correcto pero bueno esto es algo que se da y aquí se da otra cosa es una fotografía que tomé en Chiapas donde hay un cartel en una comunidad indígena donde dice que era totalmente prohibido la entrada de pastores y de las otras religiones y el que se sorprenda se raptura de la cárcel y conforme a los acuerdos de la comunidad y torturado y demás pero esto es conforme a los acuerdos de la comunidad pero eso contradice la constitución mexicana ¿entiendes? pero la línea de los jueces siempre es y también de la fuerza islamicana de derechos humanos siempre es de proteger a las comunidades indígenas y sus tradiciones y es muy necesario pero hay que balancear esto con el problema de las minorías dentro de las minorías bueno entonces vamos con las soluciones yo no sé si ya me pasé del tiempo pues no sé como andamos tú tenemos tiempo vamos a terminar las 8 sí tú sabrás bueno ok bueno no no hay que terminar está bien ok igual me gustaría que tengamos un poco más de debate porque esto seguro les genera muchas preguntas pero hay tiempo bueno la primera solución es el enfoque de seguridad humana es el enfoque que adopte mi tesis doctorada y bueno primero les presento rápidamente el enfoque de seguridad humana esto viene de un informe que publicó la ONU en el año 1994 donde introduce este concepto y dice bueno tenemos que pasar del concepto tradicional de la seguridad donde la referencia es el Estado a mirar la seguridad de individuos es decir la integridad del individuo no solamente al Estado entonces pasamos de enfocarnos y esto realmente era la tendencia en los tiempos de la guerra fría la guerra entre o el riesgo de guerra entre Estados el conflicto nuclear revoluciones al interno de Estados esta era la preocupación de la comunidad internacional y de la mayoría de los analistas y pues la ONU viene con este cambio cualitativo donde dice no, tenemos que mirar al individuo y mirar este tipo de elementos las amenazas como enfermedad pobreza desastres naturales violencia minas antipersonales violaciones a los derechos humanos es algo muy amplio pero pone el énfasis en el individuo y se aleja del Estado no se trata solamente de proteger las fronteras físicas del Estado sino de proteger a los individuos bueno ese es el enfoque y este enfoque incluye todo un tipo de cambios también a la hora de hacer investigación sociológica porque justamente vuelve a introducir un enfoque más holístico donde se está observando se toma como referente al individuo y esto yo lo aplico a la minoría religiosa y se observa realmente cuáles son las amenazas que sufre o a las cuales está vulnerable esta minoría religiosa y lo laborio de esta forma y de esta forma también superó el concepto de persecución porque el concepto de persecución pues como ya le decía ha tenido un uso inflacionario tiene implicaciones tiene connotaciones teológicas que en este caso pueden regular el análisis ¿verdad? Tienen connotaciones ideológicas una connotación también estatal estatista y bueno lo que digo es que dejemos esto de lado y enfoquemos en observar amenazas a la minoría religiosa desde esa perspectiva de seguridad humana y observar primero y analizar luego es decir no primero decir bueno no pero es un conflicto más bien político entonces ya no lo observamos y después dimos cuenta que si hay un elemento religioso pero como nunca lo observamos porque interpretamos antes de observar entonces por eso digo que hay que observar primero o interpretar después o no interpretar de todo porque primero tenemos que estar claros en la observación y con eso también se puede superar el tema de las listas de indicadores que nunca van a ser suficientemente exhaustivas y porque lo que aplica en el antiguo de la soviética que es realmente cuando se desarrollaron esos instrumentos de monitoreo de la libertad religiosa pues no aplica en la realidad de Latinoamérica por ejemplo entonces esos indicadores no los sirven entonces tenemos que ver también en cada contexto cuáles son los elementos que se pueden observar y eso es lo que estoy trabajando más en mi tesis y sobre todo bajar mi nivel local eso también es fundamental porque si no no pasamos no superamos al debate sobre el Estado laico etcétera porque la constitución religiosa la libertad religiosa es que hay muchas dinámicas complejas que solamente se pueden observar a nivel local sin perjuicio es decir sin una lista muy determinada de indicadores y pues por eso la parte cualitativa es el trabajo cualitativo es esencial y realmente dejarse guiar nuevamente no por una lista muy determinada de indicadores sino por lo que el terreno te enseña claro todo esto puede luego inspirar otros instrumentos de modernidad de la libertad religiosa pero igual las realidades empíricas siempre van a ser distintas entonces una herramienta única no siempre no no siempre va a tener una aplicación igual en todos los casos bueno entonces por eso supongo usar el enfoque de la seguridad humana para observar conflictos religiosos entonces ¿cómo lo hago? aquí les voy a comentar digamos cómo lo hago y si los resultados de esta investigación van a tener que invitarme a otra conferencia o sobre el texto para visitar pero lo que hago es que categorizo las amenazas de seguridad humana a las cuales las vulnerabilidades religiosas son vulnerables y observo las consecuencias del comportamiento religioso no solamente no solamente de la identidad religiosa de hecho si tomamos un país como México no hay no había variación porque estamos hablando de digamos si estudiamos cristianos por ejemplo estamos hablando de más del 90% de la población entonces ahí ¿cómo observas la variación? en cambio si defines la minoría religiosa como en función de la práctica práctica activa y así y así es minoría y ahí sí se pueden observar cosas y ahí también podemos superar esto porque uno de mis historios de caso es sobre les adelanto algo sobre la relación entre el crimen organizado los cárteles de la droga y cristianos que practican activamente en los estados de Tamanipas y Nuevo León y entonces lo que se observa es que efectivamente hay una regulación de la religión por parte del crimen organizado pero eso solamente se puede observar si nos enfocamos en la práctica activa pero si no esto no genera ninguna variación y bueno adoptar esta perspectiva holística de la multidimensionalidad de la libertad religiosa porque ¿qué es lo que sucede? ¿qué es los instrumentos de monitoreo de la libertad religiosa solamente monitorear algunas dimensiones de la libertad religiosa pero no las múltiples dimensiones que pueden existir entonces eso es lo que trato de integrar también y uso el concepto de vulnerabilidad en lugar del concepto de persecución el vulnerabilidad que tiene que tener relación directamente con el tema de con el concepto de y no tiene esas connotaciones que teológicas y demás que tiene el concepto de persecución o en México pues se usa mucho se escucha mucho el concepto de intolerancia religiosa termina siendo un poco lo mismo pero realmente me parece más útil si tenés usar el concepto de vulnerabilidad que es neutro y permita observar observar lo más posible documentar y luego ya interpretar pero no antes énfasis en el nivel local desde luego ya lo vimos y propongo una definición novedosa de la religión no sé si es nueva ustedes tendrán manejar muchas definiciones de la religión tal vez muchos de los debates que tienen en esta auditorio sobre cómo definir la religión pero a efectos de mi investigación lo definí como un sistema de creencias que influencia el comportamiento individual y colectivo de sus seguidores que bueno es una definición más politológica que no enfatiza en la parte de los ritos y de la vivencia y de las ideas sino que enfatiza mucho más en el comportamiento cómo inspira eso del comportamiento pero al hacerlo se pueden observar cosas que no se observan antes la importancia o la relevancia de esta definición y con base en esto entonces desarrollo un continuo de identidad y comportamiento religioso que va de la autoidentificación religiosa que eso lo llamo como pasivo a formas más activas de práctica religiosa participación religiosa estilo de vida religiosa y esto estas encuestas lo mide muy bien comportamiento digamos semiactivo pero luego también hay formas activas de comportamiento religioso y lo que observo empíricamente y tampoco es tan sorprendente pero entre más activa la participación religiosa más vulnerabilidad tiene la religiosa es decir en América Latina por lo menos y cada caso es diferente estoy generalizando nada más pero un grupo una persona que se identifica como musulmán por ejemplo no va a tener muchos problemas pero si empieza a actuar de cierta forma esto le puede generar problemas en ciertos contextos sin embargo si solamente se mira la autoidentificación no se observa nada hay que establecer esa relación por favor nada más acerca del concepto de actividad misionera si estoy entendiendo bien me debería sugerir que tal vez sería mejor buscar alguna alguna otra palabra tal vez actividad de la institución de el radical etcétera ya que hay algunas religiones que no manejan actividades misioneras para que no van a admito la observación muchas gracias y eso es muy cierto esos son temas de traducción pero y también son también conceptos locales en el contexto mexicano pero sí es cierto bueno el concepto que se usa muchas veces es poselitismo lo que pasa es que también el concepto de poselitismo tiene una connotación negativa y bueno pero en todo caso lo que quiero es observar no dar un juicio sobre eso pero acepto la recomendación muchas gracias y entonces bueno aquí podemos caracterizar el cristianismo en México en función de los datos que tenemos y el cristianismo es susceptible nuevamente pues para tomar ese ejemplo pero eso lo vamos a ver en casi todas las religiones y yo sé que hay diferencias entre católicos y protestantes por ejemplo el protestante es maldado a la actividad misionera o al poselitismo en cambio el católico es maldado a la participación cívica pero igual es una minoría que tiene ese tipo de comportamientos pero se da un caso que esa es la minoría que es más vulnerable a violaciones de sus derechos humanos entonces eso es lo interesante y bueno me parece estoy seguro que ya no han podido comentar me parece que en la encuesta en care la asistencia a servicios religiosos al menos una vez por semana es una cifra muy alta realmente tal vez es mucho más alta de lo que se observa tal vez los que contestan la encuesta se exageran su participación lo interesante es que igual es la mitad bueno el protestante tal vez practica más que el católico etc eso son diferencias que se pueden hacer pero igual es menos que la auto-identificación eso es muy importante y realmente creo que se puede decir que es una minoría la que asiste la que practica activamente su fe por lo menos en función de esos indicadores y entonces definir una minoría religiosa ya no en función de su pertenencia religiosa sino en función de sus características de comportamiento ahí sí ya son minorías y me parece que esto es interesante es otra forma de concebir el concepto de minoría otra cosa que encontré nada más mencionó otro dato empírico es que las formas de participación bueno semiactiva ya generan cierta vulnerabilidad de un contexto de crimen organizado el mero hecho de asistir a una iglesia pues te hace más vulnerable a extorsiones y estas cosas ¿no? pues porque se tiene la idea que las iglesias manejan mucho dinero porque le cogen ofrendas etcétera y bueno en algunos casos de cierta otros no pero si son un blanco fácil de extorsión también porque pues se supone que las iglesias siempre quieren estar abiertas y ser un ambiente donde se le da la bienvenida a cualquier tipo de visitante pues también se implica que gente mala digamos puede ser así porque no se tiene bueno es nada más una caracterización que vamos a hacer aquí y bueno esto es otra forma nada más para representar yo uso esto en mi tesis y es que digamos cuando hablamos de la multidimensionalidad de la libertad religiosa pues se puede observar la expresión religiosa en diferentes ámbitos en diferentes áreas de la sociedad en diferentes círculos la empresa la salud la iglesia la iglesia es equivalente pues la mezquita la sinagoga no importa la familia la educación la prensa hay como les decía al inicio hay expresión religiosa en cada uno de estos ámbitos no solamente a nivel de la iglesia no solamente a nivel de la libertad de culto y por lo tanto es importante observar cómo se da de qué forma se dan violaciones a libertad religiosa en todos los ámbitos para ser completamente holístico en el análisis y bueno la segunda solución que ofrezco a los problemas empíricos que vimos es justamente esa iniciativa que creamos el observatorio de libertad religiosa en América Latina aquí nada más les presento rápidamente la página web que es olire.org y bueno no hay mucha información todavía pero ya la estamos llenando y bueno el objetivo del observatorio es el enfoque es principalmente académico de monitoreo y sobre todo de monitorear todas las cosas que de la forma más amplia posible violaciones a la libertad religiosa monitorear es básicamente el 90% de la actividad del observatorio y luego hay una pata más activista que es depoderar que es ya realmente de generar más alfabetización en materia de libertad religiosa y luego es una parte ya de incidencia política de influencia de caminero para poder la libertad religiosa para todas las religiones pero bueno esas son como las tres patas del observatorio y sí les interro una invitación a todos a todas a todos si quieren participar en estos observatorios están bienvenidos para hacerlo pero bueno esto es esto digamos de forma general lo que es que ya comentaba entonces aquí tal vez termino yo sí sí pues muchísimos elementos supongo de de dudas otras partes de descubrir lo que lo que estás planteando que yo creo que tiene todo un trabajo enorme detrás primero de de revisión de todos estos índices también de de una revisión crítica que pocas veces se plantea y bueno de dar opciones a de alguna manera ir más allá de los puntos ciegos que tú detectas de estos propios índices vamos a abrir a una ronda de preguntas si les parece vamos a agrupar cinco preguntas damos otra vez la palabra a Denny para que responda porque muchas veces también las preguntas comparten inquietudes ¿no? muy bien entonces se me hace muy interesante tu trabajo yo he trabajado aquí en Guadalajara con grupos minoritarios de jóvenes que no están adscritos a ninguna religión pero practican un montón de cosas en esta que se le llama la new age que vienen desde el humanismo y budismo brujerías se englomeran en un sinfín de cosas que quedan sin llamarse católicos y como tal y dentro de de estos campeas se me ocurre la posibilidad ahora la pregunta que si podrías confirmar que se advierte que ha habido una participación ciudadana consciente en el sujeto que él sea consciente que es sujeto de derecho y que su participación como tal puede tener un cambio dentro de la estructura del estado porque es lo que ves como el conflicto político entonces una vez que esta persona hace esta acción ciudadana puede identificar estas estructuras desde la política pública y llevarlo hasta porque no constitucionalmente pero estando consciente pues de de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra porque muchos de ellos desconocen sus derechos o sea desconocen que el estado mexicano en principio está constituido por un una serie de normas que en su mayoría pertenecen a una moral cristiana católica entonces por lo tanto la persecución también de ejercer una libertad de religión tiene mucho que ver en que las leyes están en una cierta moral que desde un principio pues desde ahí se está realizando su derecho entonces no sé si esto se puede hablar hasta como una nueva forma de negación religiosa que participe de una libertad de religión que propiamente no se reconoce como un doble entonces desde el monitoreo tan global que has llevado me gustaría ver desde esta perspectiva local en el que tanto se sea fácil si se puede llegar a crearnos ¿alguien más? ¿alguna pregunta? bien Denise me parece enriquezor tu trabajo porque soy abogado entonces me siento muy familiarizado con algunos conceptos y sobre todo con el sistema internacional de los derechos humanos no como lo diriges a mí la primera pregunta que me dice ¿cuál podría ser una violación a la libertad religiosa es un caso que hemos podido documentar específicamente con muchísima claridad precisión cuál fue tal comunidad cuál fue una violación tal cual que en la recomendación de la resolución de la sentencia aparezca esto ¿no? en el derecho perdón la violación al derecho a la libertad religiosa porque bien lo menciono si está muy difícil documentado es porque justamente no existe como tal y el debate que yo tengo conmigo mismo como en todo eso es tratar diferenciar entre derechos y prerrogativas los derechos son aquellas como yo lo pienso de esta manera los cuales el Estado realmente puede garantizar el derecho al acceso a la salud construyó un hospital y hago que la persona tenga acceso pienso como en otro tipo de prerrogativas que son los cuales el Estado no puede darle acceso a las personas a este derecho ¿no? recuerdo la ley de hospitalidad que se planteó aquí en Guadalajara para los migrantes y venía uno de los artículos derecho a ser tratados con dignidad y con amor ¿cómo el Estado va a garantizar que las personas inmigrantes sean tratados con amor? era como demasiado suficientio entonces en este aspecto es como que yo entro en conflicto justo con los hombres con los tratados internacionales ¿cómo los Estados van a garantizar este tipo de prerrogativas y lo mencionas con las prerrogativas que no están documentadas de alguna manera no está la parte adjetiva de los derechos humanos entonces eso sería uno y pensarlo en el otro aprovechando cuando tú lanzas este propio cuestionamiento de minorías religiosas pienso en cómo no sé cómo categorizas esto de minorías y pienso también en las lecturas de Paduray si te refieres a que son porque son pocas personas o porque van en contra de las religiones dominantes comunicas o sea con minorías es porque son pocas porque pienso también que en Carlos tiene un muy bien documentado René y Cristina la luz del mundo en Guadalajara por mucho tiempo se piensa como una minoría religiosa y que es uno tiene un montón de personas entonces son dos puntos muy importantes bueno hasta una pregunta a tu buen trabajo a algo que le tengo bueno considerado el INEGI en Guadalajara de dos hormones testigos de Jehová ciertas prácticas de ellos me pasa mucho la mente parece como lo pienses tú hasta qué punto sería violaciones a los derechos humanos propagar la misma doctrina delegando a otras testigos en este caso los hormones en contra marcar de que nosotros somos nosotros sin embargo esto hasta qué punto el hecho de propagar por ejemplo sus teologías sus creencias puede ser violento incluso dentro del mismo marco más social pero después de que hay una mayoría católica en Guadalajara esto me llama mucho la atención como las prácticas la libertad eso podríamos alimentar hormones que siguen en libertad completamente es decir que las otras religiones o cualquier otro juicio de valor que venga derivado de la misma concepción que lo eso a mí me llama mucho la atención es muy interesante la panorámica que nos presentas a mí me gustaría si aprovechando el trabajo que has realizado pudieras extrañarte un poco más en el tema de quiénes quiénes son los que se han interesado por hacer un monitoreo de la libertad religiosa y ha generado este tipo de instrumentos quiénes son como sujetos políticos y quiénes son como entidades financieras también pensando quién es quien se plantea la empresa magna de monitorear el cumplimiento de un derecho humano me gustaría mucho preguntarte esto para luego yo creo que es una crítica súper interesante a las limitaciones de los instrumentos de medición que han generado estas instancias pero al mismo tiempo me gustaría preguntarte después de saber quiénes son cuáles son sus principales problemáticas o de qué pie cojean como decimos ecologialmente cómo OLIRE busca monitorear cómo escapar a los sesgos introducidos en la medición por los generadores de datos y cómo hacer para ser sustentable incluso financieramente esta instancia del observatorio el olivo sí eso sería más claro muchas gracias sí creo que yo creo que ya más y menos estábamos platicando a mediodía pero bueno a mí me sigue preocupando y creo que varias de las preguntas que aquí se plantearon tienen que ver con esa preocupación el ver la libertad religiosa otra vez como un derecho autónoma que no se ve con respecto a otros derechos también es cierto que el pronunciamiento de los derechos humanos plantea que no se puede ver un derecho sin ver los otros derechos y que el valor de esos derechos es verlo exactamente en el contexto de los otros derechos algo que de alguna manera aquí se planteó es también que el límite de la libertad es donde comienza el derecho del hombre yo creo que esto es fundamental y al de alguna manera quitarle el valor holístico como derecho dentro de él los derechos humanos y colocar únicamente el de la libertad religiosa como un derecho único puede correr este tipo de riesgo y que creo que habrá que reflexionar por eso vuelvo por un lado a ese triángulo que me gusta mucho de Bobaot que me parece que es no solamente un dilema sino la posibilidad exactamente de salir de este reto de cómo poder realmente buscar un triángulo equilátero con los lados iguales entre libertad religiosa entre un pluralismo que realmente garantice la libertad de conciencia y sus consecuencias de gente que no es religiosa necesariamente y la división de las esferas entre la religión y el Estado yo creo que tenemos que aspirar a esto porque si no si me parece un poco riesgoso únicamente ver la parte de libertad religiosa y sobre todo por lo mismo o sea del mismo lugar de donde surge que son las cartas de los derechos humanos jamás se pronuncia un solo derecho o una libertad de manera autónoma el segundo punto que quisiera plantear es algunos compañeros nuestros retomando a Beckford y en especial Alejandro Frigerio ha hecho también de alguna manera reflexiones bien interesantes sobre la vulnerabilidad social o la o más bien el déficit del pluralismo en la sociedad y en el déficit del pluralismo por un lado es del Estado y una de las cuestiones que tiene que ver con lo que plantean estas otras minorías que no caben en el modelo exactamente ni de religión ni de congregación ni de denominación no son ni siquiera reconocidas como existentes por parte del Estado porque la mayoría de nuestros Estados modernos donde hay registros y reconocimientos existe también una serie de elementos que se considera que tiene que tener un líder que tiene que tener un dogma que tiene que tener un libro que tiene que tener y todo esto se refiere mucho a las religiones tradicionales del libro cristianismo todavía los musulmanes entran los judíos pero no entran estas otras espiritualidades emergentes que de entrada rechazan ese modelo de constitución institucional y por tanto no son meritorios de tener una existencia jurídica que también es un derecho ese reconocimiento y el otro que ellos trabajan que también me parece sumamente en estos monitoreos que hacen es el propio tratamiento de los medios de comunicación en donde obviamente son también un factor importantísimo los medios sociales y ahora las redes también de esta discriminación religiosa en donde sí existe un tratamiento muy diferencial a los distintos grupos o expresiones y prácticas religiosas por parte de estos medios y en donde sí se ve incluso como hay de alguna manera hazaña frente a algunos de estos grupos religiosos que solamente van a ser visibles cuando haya que hacer una nota amarilla sobre ellos entonces un poquito eso es muy bien muchas gracias espero acordar de todas las preguntas porque no puedo apuntar las preguntas pero bueno muchas gracias por sus preguntas y los comentarios muy valios bueno empezando por la primera aquí de la compañera o sea de las efectivamente las nuevas formas de religiosidad como la nueva era no tienen el conocimiento del Estado hay algunos que no quieren el conocimiento del Estado que también es interesante y también es válido para qué se requiere el conocimiento del Estado también uno podría preguntarse esto sobre todo depende de la visión que tenga también el grupo religioso pero sí es cierto es curioso porque el sistema político mexicano es anticlerical ya menos que antes pero también tiene una influencia un origen cristiano porque así se desarrolla la sociedad lo interesante es que el concepto de libertad religiosa pues también se desarrolló dentro del cristianismo pero se salió y lo trascendió y en algunas ocasiones se usa en contra el cristianismo o contra ciertas expresiones que va en contra la libertad religiosa pero exactamente de ahí nació y luego como cada grupo lo utiliza a su manera en función de sus objetivos pero sí hay un sesgo en la política del Estado y pues sí nada más para conectar esto con el famoso triángulo pues es cierto es un ideal al que se debe aspirar pero que no se ha alcanzado o sea estoy totalmente de acuerdo con tu observación luego pasando a la siguiente pregunta estoy aquí ¿no? no sí del amigo abogado demasiadas preguntas a ver si me ayudas bueno una era sobre ahí no me acuerdo ¿cuál fue la relación a la libertad religiosa que ya se ha podido encontrar documentada alguna constitución sentencia pero como tal no había discriminación o libre determinación de la libertad bueno voy a contar primero de forma general lo que lo que veo es que muchas veces los grupos que pelean un caso en justicia ¿no? de privación a su libertad religiosa montan todo su argumento alrededor de la naturaleza religiosa del conflicto y entonces ¿qué sucede? que entonces el juez tiene que terminar decidiendo si es religioso o no es religioso si es religioso o si es político y muy pocas veces entienden que son las dos cosas que pones a dos cosas pero muchas veces ahí se queda a mí y así esos casos no tienen mucho cuando se plantean así cada vez se plantean así no tienen ningún éxito a mí me parece que se tendría más éxito que simplemente se enfocaría en la violación al derecho humano y al delito criminal que se dio entonces por ejemplo aquí hubo un caso de desplazamiento forzado por ejemplo o un caso de tortura o un caso lo que sea o motores religiosos o no importa aquí hubo el caso y si se justifica así y se demuestra y se documenta que realmente fue así ya el debate sobre si fue si tiene un componente religioso o no pasa a ser secundario sin embargo yo no he visto casos así porque siempre quieren como insistir en el concepto religioso entonces si bien aquí soy un activista de libertad religiosa y todo en esos casos recomendaría que realmente se enfoquen en el delito penal como tal porque si no es muy difícil demostrar cosas tan subjetivas como si bueno es que me discriminó pero este me vino feo que es muy difícil es que es que me odia porque soy doctor de fe digamos para realmente convertir esto en evidencia que se puede usar en un caso es muy difícil por eso hay que siempre conectarlo con un delito penal y ahí ya cualquier sesgo ya se pierde porque aquí realmente estamos observando nada más si se dio o no se dio pero así no te puedo dar ayer porque no he visto ocasiones realmente bueno era la primera pregunta bueno yo te puedo decir en este caso no sé si has pensado el caso de Francia que como tal si evites está regulado o sea si está la norma donde se prohíbe que las personas utilicen cualquier tipo de identidad con algún tipo de religión y es el Estado quien está violentando la libertad religiosa de las personas porque hay una ley un reglamento una norma entonces eso me parece bien interesante como de entrada es quien regula y es bien interesante también como esto se va atrociendo en la cotidianidad no solamente es el Estado quien está violentando cualquier tipo de práctica religiosa como dicen comportamientos religiosos sino que también entre las más no importa que seas del islam que seas judío pero cuando estás en el metro imítate a no tener ninguna práctica religiosa entonces no solamente las leyes también como van bajando estas estructuras de poder hacia las personas que no las personas no vienen derechos humanos hace mí es algo que me ha hecho muchísimo ruido por como lo veo en México si es cierto si lo enfocas así tiene toda la razón claro puede haber justificaciones legítimas para regular desde perfecta seguridad o sea que antes se prohibía que salieran en hábitos o sea no podía haber un cura o una religiosa yo la primera vez que vi en Roma monjas en la estación del tren me quedé así porque nunca había visto eso aquí ahora lo veo espero interesante me gustaría si me permiten hay una cosa que quisiera comentar que tiene que ver con todo lo que está mencionando ahorita hace unos años un amigo huicano dirigente de una organización se preocupó por la idea de registrar la huica como una organización ley y casa llenando requisitos él se ofrecía muy sacrificado a convertirse en el equivalente del día supremo de religión para dar la cara legal me temo que circunstancialmente le eché a paso sus planes porque gracias a un amigo mío abogado bueno amigo esposo de una amiga que había estado tomando justo ese año un seminario acerca de una actualización legal al parecer cinco o seis años acaba de hacer esas modificaciones las leyes religiosas de México que la verdad cubiertan esto en la mejor legislación de la que tengo noticia porque lo que hace cuando ahora registrar es que uno quiere tener una organización religiosa no es lo mismo que una religión es decir si yo quiero tener una iglesia que tenga un espacio físico un grupo crédito necesito registrarla con el gobierno y tener esos requisitos pero así si yo practico una religión que solo tiene diez adeptos en el país entero voy a tener los mismos derechos de libertad religiosa y garantizados jurídicamente que cualquier religión que tenga una organización no es registrada de manera que esa protección si existe para todos el problema está en quien ahí lo sabe si no no es es cierto nada más que volver sobre lo que decían en Francia el caso de se ha peleado en la corte europea y al final después decidió que eso no constituye directamente una violación de la libertad religiosa y que otras consideraciones eran importantes como la de la seguridad y también pues que respetó la soberanía de Francia para legislar sobre estas cosas y demás pero siempre ha sido polémico es cierto pero es un tema complejo hay un supuesto del gobierno francés en este caso que es que uno puede dejar su religión cuando se monta un tren o entra a una escuela pública y ese supuesto pues es un supuesto un poco complicado porque esto es una contradicción y esto también demuestra cierta falta de alfabetización religiosa ¿qué es la religión? no es solamente la libertad de culto son más cosas entonces ese supuesto ahí sí puede ser que no está aceptado pero a la vez preguntarse si la aburación del sello constituye como tal una voluntad de la libertad religiosa es una pregunta abierta el juez europeo decidió que no entonces pero bueno ahí cada quien tendrá su punto de vista luego la minoría bueno minorías en ciencias sociales se puede entender de muchas formas se puede entender una perspectiva numérica y también se puede entender de una perspectiva pues de discriminación inclusive se considera minoría a grupos que pueden conformar que pueden ser la mayoría religiosa por ejemplo de la miedecilla es una minoría que comprime a la mayoría numérica pero se convierte en una minoría porque están siendo presengidos o oprimidos o similares entonces la verdad es es nada más una cuestión semántica de cómo se define dónde delimitamos el grupo que observamos eso es todo pero el concepto del video como tal no es esencial lo que es esencial es poder observar ese grupo y observar variación en relación con el grupo bueno ahí el compañero pregunté un poco lo mismo lo que decía aquí el compañero que tiene que ver con el tema de registro de minorías ¿cierto? sí pues más o menos pero más bajo de la violencia en la misma trae lo que había observado la violencia del sermón o con conexiones políticas o de odio racial o hacia otras religiones no va a ir con ellos porque están mal en su situación natural no bueno a ver hay algo digamos todas las religiones aspiran a la verdad ¿no? y nosotros somos la verdad tenemos detenemos la verdad y entonces los demás están equivocados es el planteamiento de cualquier religión y esto no se insina un problema ¿verdad? esto es una realidad de cada religión y bueno así son las cosas y siempre hay implícito y más algo que las religiones monetístas de hecho pero hay implícito esa noción de que bueno nuestra religión es la verdad y la verdad son las equivocadas eso es el planteamiento y ese es el argumento principal para invitarse a unirte a esas religiones porque dicen bueno no los demás están equivocados así es pero se da es una dinámica sectaria donde se enfatiza mucho la diferencia nosotros somos así y los demás los que están afuera son el enemigo son el mal y hay mucho odio efectivamente muchas veces en cómo se predica y ahí claramente como dices tú usa la libertad religiosa como pretexto para para tener ese discurso y eso eso está mal bueno me voy a decir me voy a dar un juicio digamos eso realmente usa el concepto de libertad religioso para violar la libertad religiosa de otros es cierto a la vez pues es muy difícil poner diferenciar entre simplemente decir pues yo considero con todo respecto que mi religión era verdadera y que los demás se enfocamos a decir que los demás son realmente los malos y los enemigos es muy difícil establecer esa diferencia pero igual yo creo que hay que diferenciar aunque sea una diferenciación artificial pero hay que diferenciar estas dos cosas primero observar en el caso de los testigos observar de qué formas ellos son vulnerables de sufrir persecución discriminación observar y luego observar cómo ellos también pueden convertirse en agresores o discriminadores etcétera son dos cosas distintas no podemos decir bueno es que esto es otro son dos cosas que analíticamente debemos de separar y sí cuando cuando se hacen pronunciamientos son solamente palabras libertad de expresión cuando se convierte en discurso de odio y exista la violencia etcétera pues ya es un delito penal entonces que se puede pelear no sé no vas a ganar el juicio porque son complejos pero y se puede se tiene que reconocer también como algo que no se dé simplemente pero sí es importante diferenciar las cosas es más los mismos las mismas víctimas de persecución pueden ser también o en perseguidores o en otras circunstancias pueden ser así es y hay algo interesantísimo por ejemplo en no voy a hablar de México más a ver en Colombia la iglesia católica es muy muy soberbia muy prepotente es una iglesia muy muy autoritaria en sus conductas en cómo habla públicamente y demás y ves a la par en Venezuela la iglesia católica que ha sufrido mucha persecución como en México más bien es una iglesia mucho más mucho más humilde mucho más interesada en cómo es el pluralismo la prioridad de todas las religiones etcétera es como existen las dos figuras es lo único que quiero decir dentro de una misma denominación religiosa sí ok pasamos a a tus preguntas tenías dos sí bueno la primera sobre los orígenes de los instrumentos del monitoreo de la libertad religiosa eso lo destino un poco en el documento de Fumatí pero realmente hay una secuencia histórica los que primero se interesaron en monitorear la libertad religiosa han sido grupos confesionales grupos activistas y principalmente grupos cristianos cristianos de todo tipo de todos colores así empezó y luego esto se convirtió también en un objeto de estudio para diferentes ONGs ya más ya menos confesionales pero todavía conservadores como Peter han también tomado esto y luego eso se fue incorporando en la agenda de diferentes gobiernos de diferentes países en Estados Unidos mucho ciertamente como resultados de un lobby de un cabildero de grupos confesionales pero de todas las religiones el cabildero para la adopción de la ley de libertad religiosa en Estados Unidos ha sido una coalición interesantísima de bueno no solamente de grupos religiosos pero también de feministas de judíos de cristianos de musulmanos de muchos grupos juntos ellos abogaron por la adopción de una ley de libertad religiosa que obliga entre otras cosas el estado americano a monitorear la libertad religiosa en el mundo por ejemplo y bueno en la Unión Europea se intentaron cosas parecidas algo se está haciendo en Brasil pero esto tiene un sesgo muy muy evangélico pero pero digamos se está haciendo digamos en muchos en Canadá hasta en Francia se está haciendo y pues en Francia dicen nadie puede acusar a Francia de tener un sesgo religioso es antireligioso en Francia pero esa es como la tercera etapa y luego ya eso es algo más reciente ya se ha convertido en un objeto de estudio a nivel académico y ahí sí realmente se busca más objetividad más inclusividad en la observación y demás con todas las limitaciones que les presenté pero sí si ya es es un ejercicio mucho más mucho más académico entonces han habido esas han sido como las las cuatro fases del desarrollo de los instrumentos de monitoreo de la libertad religiosa y bueno de alguna forma el observatorio de libertad religiosa que dirijo se inserta en esta trayectoria ¿no? que pretende hacerlo de la forma más académica y abierta y plural posible y lo que lo que se pretende observar es la libertad religiosa en su perspectiva más amplia más holística y simplemente documentando evitando lo más posible sesgos a priori de observación ¿cómo se finanza el observatorio? bueno es parte de una fundación que se llama la Fundación Plataforma para la Transparencia Social que está en Holanda y bueno ahí no tiene mucho financiamiento realmente desde este momento pues yo colaboro y estoy tratando también y tengo la misión de buscar fondos pero estoy buscando vincular esto con universidades por eso también me interesó la relación con ustedes para ver cómo podemos hacer pero el objetivo es es observar de la forma más independiente y objetiva que se pueda ¿puedo? Sí, sí por favor Sí, me pareció muy interesante el seguimiento y me pareció además algo que yo no sabía es esta idea de que a partir de que los gobiernos establecen como su propia adhesión a un cierto principio adquiere la obligación de monitorearlo incluso a nivel global eso es muy impresionante ¿no? Y entonces la presencia del Departamento de Estado norteamericano pues es patente en este caso pero específicamente cuando este monitoreo pasa se desplaza hacia las universidades y aparece como un objeto académico legítimo sabemos de todas maneras que se trata de programas dentro de las universidades que operan con ciertos financiamientos y ahí es donde viene mi pregunta ¿quién es Pew Research Center? por ejemplo o ¿quién es qué programa sostiene el instrumento de monitoreo de esta universidad ¿no? la universidad de Babilán ¿cuál es la naturaleza digamos de su interés? bueno me intriga mucho y es parte de Pew Pew Research Center es una organización norteamericana que se presenta como bipartisan es decir en Estados Unidos hay dos partidos políticos de democracia y republicano ellos pues es un ente digamos de ambos partidos entonces esto da cierto balance tampoco es que es un pluralismo total pero hay balance porque las dos la izquierda la derecha digamos son parte del consejo directivo digamos de Pew Research Center y ellos reciben financiamientos de grupos filantrópicos y es una es una institución en realidad bastante bastante grande en Estados Unidos que se dedica a hacer encuestas y estudios y tiene un departamento de estudios de la religión y para este para financiar la de esos índices tienen un donante importante que es la fundación Tempo entonces que les gusta es una fundación filantrópica y financian muchos estudios de religión y pues tienen en sus principios que tienen que ser afrontamente neudato y abierto etc entonces ellos no financian iniciativas confesionales están muy claros en sus principios y de ahí vienen el dinero ahora realmente no se requiere tanto dinero tampoco para hacer esos índices porque lo que ellos hacen es que agarran los informes del departamento de Estado de Estados Unidos lo categorizan en función de sus indicadores y eso lo pueden hacer otras personas y estos publican el informe entonces es muy fácil porque el trabajo de campo lo hacen las diferentes embajadas de Estados Unidos en los diferentes países que hay también pueden decir bueno pero realmente ellos son buenos investigadores que documentan que no documentan que se los tienen es muy cierto es muy cierto y también por eso hay muchas cosas que no documentan pero como hay expresas siglas se tienen que digamos ellos trabajan con lo que tienen ¿verdad? y aunque es imperfecto trabajan lo que tienen porque porque si es un recurso único que cada año se publiquen informes digamos desde desde todas las embajadas sobre todos los países del mundo que describen la libertad religiosa y eso es una herramienta única pero sí la calidad de los informes depende del país algunos son muy buenos otros muy malos todo depende de los contactos que tengan las embajadas de que tan bueno son de si realmente tienen una visión amplia de lo que es la libertad religiosa como la que yo quisiera poder si tienen una visión más distinguida y bueno sí o sea esto es cierto ahí no es no es un instrumento perfecto hay que estar consciente de las limitaciones pero eso es lo que se tiene y en cuanto a la Universidad Marilán bueno lo que sí quiero decir es la Universidad Marilán solo si se estudian la relación entre religión y Estado eso es importante pero bueno ya por sí es interesante y las fuentes que usan son más amplias que la cosa que un research center por eso de hecho me gusta más porque usan mucho más fuentes y bueno todo está documentado transparente como ver cuáles son las fuentes que consultan es algo muy metódico es así como casi que uno u otro podría ser pero bueno ya está todo transparente y sí hay cosas que no ven hay cosas que sí ven hay matices locales que no ven pero de ahí y cómo se financian pues la verdad no lo sé es la Universidad Marilán es una universidad muy seria pública en Israel y pues yo sé que paga el salario de sus profesores desde luego pero pero sí creo que también usan los modelos plantópticos pero sí o sea hay que tener hay que tener cuidado en la limitación de la información estamos de acuerdo sí sí pero a ver con todas las críticas es eso o nada o sea tampoco podemos desecharlos completamente porque porque con estos esos estudios por primera vez cuando empezaron desde hace 10 años por primera vez llegamos a tener un panorama global de la libertad religiosa entonces por eso es valioso ¿Y Shesno? por ejemplo ¿Andro? ¿Andro Chesno? ¿Andro Chesno? ¿No? ¿No? Ah bueno pues eso es lo mismo sí pero bueno esa es una línea mucho más más confesional más católica de hecho ¿Él es católico? ¿Él es católico? ¿Él es católico? pero él no se no se promueve como católico no pero es muy evidente ¿no? no y hace un esfuerzo interesante pero no no son él no tiene un instrumento exhaustivo de cumplir acaso una perspectiva una imagen pero no no es exhaustivo pero sí son iniciativas interesantes lo que lo que a mí me 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 preocupa mucho es que justamente los los mismos grupos religiosos en especial los más organizados no documentan ellos mismos los casos de violación a la dictadura religiosa no veo que lo estén haciendo de forma satisfactiva o si lo hacen es una fotito con la viuda que está llorando no son casos serios pero pero no no es realmente una documentación para hacer documentación en materia de derechos humanos que tienen que seguir estos requisitos etcétera y documentar los documentar las cosas en función de un formato específico y entonces deberían de hacerlo para que sea fuente sea fuente de información que se pueden compilar pero si no se hace entonces digamos las mismas los mismos grupos religiosos no están ayudando no se están ayudando a seguir y pues yo puedo entender por qué porque es difícil toma tiempo el trabajo del campo es tedioso puede ser peligroso pero hay que hacerlo y entonces si tienen el valor para salir y publicar informes o comunicados pero detrás de esto pues vamos a la documentación esa es mi frustración un poco con los mismos grupos religiosos o también un reto que les quiero plantear pero por favor faltaba su o ya está tu respuesta por ahí no pues comprendí estoy completamente acuerdo yo también no se hacía ahora me gustó mucho escucharlo de la alfabetización religiosa porque creo que aunque haya que tenga paréntesis muy profundos para haber observado el fenómeno religioso pues somos analfabetas entonces creo que desde ahí podemos empezar para tener un lenguaje común o para ampliarlo para cuando estamos hablando del fenómeno religioso y me gustó escuchar esto de la alfabetización y lo siento como una necesidad pero cómo llegar a ella por un lado y por el otro también mencionas el observar y documentar y este es uno de los grupos aquí que estaban también esa era nuestra intención realmente estar observando observando para poder documentar pero pues también hay como el ABC que nos aconsejarías para que realmente podamos lo que se esté observando plasmarlo y y qué es lo que valida ya una vez un documento hecho o antes de simplemente recopilar esta eso que se está observando cómo validarlo sí quiero hacer justicia las preguntas de la justicia me sacó el cuchillo a la comida así que mejor le digo que sí verdad no ya ya te contesto también no pero sí estoy totalmente acuerdo con lo que dices me gusta mucho también el triángulo de Bobero empecé a estudiar después de leer tus artículos efectivamente el balance es importante cómo mantener ese balance ahí está mi idea dejámoslo así sí sí cierta sería pues tu orientación también en mantenerse ese balance pero mi intuición realmente es observar recolectar los datos lo más que se puede de la forma más objetiva que se pueda datos objetivos que se pueden observar y compilarlos y y tenerlos ahí para para poder presentarlos pueden servir como insumo para para vincular por ejemplo si hay observatorios hay observatorios de la ciudad incluso hay un proyecto latinoamericano ¿no? donde está el don Roberto Blanca tal vez muy integrado o articular pero que no queden como estos elementos o que es que con muy buena impresión y nomás es una parte y aquello no incluso nomás ven la laicidad o sea o sea sí 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 no me parece esto una buena sugerencia de hecho me encantaría que me comenten luego donde los pueden contar pero pero sí sin vincular para que esto no aparezca como algo algo aislado porque efectivamente es la libertad religiosa es o los conflictos religiosos siempre son multifactorial y entonces hay que hay que estar atentos a los demás y y puede decir que es que un determinado grupo sufrió una violación de su libertad religiosa en un momento dado no quiere decir que ellos tampoco no estén agrediendo o no estén ir respetando la laicidad o no sean ellos también eso 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 es cierto sí pero el ideal está de dos formas y en cuanto a a tu pregunta sobre cómo bueno eso realmente es la segunda pata ¿no? de lo que lo que queremos es facilitar entrenamientos sobre bueno alfabetización religiosa y alfabetización en materia de libertad religiosa primero y segundo en que queremos realmente entrenar a grupos religiosos sobre cómo documentar casos de violación de libertad religiosa de hecho desarrollamos algunas herramientas algunos formatos que se pueden usar que que se ajustan a los requisitos de los derechos humanos entonces ahí tenemos una línea de trabajo también y pues desde esa perspectiva estamos a las órdenes también para para contribuir con eso sí sí mucho gracias ¿alguien más quiere hacer una pregunta comentario? oye vamos a dejar libre adentro espero que él pueda contestar sus inquietudes claro que sí no quiero que la dice que insatisfecho ¿no? no moviéndonos cerramos este seminario con un gran aplauso y esperamos realmente ser el lugar donde se presente esta segunda parte y que también podamos ir generando mayores elementos que nos permitan a todos de alguna manera interactuar en este proyecto que es sumamente interesante y donde hay también una invitación por parte de Dennis no sé Arely Rosario Cristina si quieren anunciar lo que va a ser la siguiente sesión y bueno para el mes de febrero el último miércoles vamos creo que 27 tenemos programada una sesión de migración y religión vamos a tener al doctor Heriberto Bella y probablemente a la doctora Elizabeth Juárez del Colmich y bueno ya les estaremos avisando también por correo y por el Facebook es el miércoles ¿verdad? sí nomás esta vez fue el martes porque nos nos acomodamos a la agenda de Dennis pero normalmente es el el miércoles último de mes ¿verdad? sí no sé si algún otro mensaje tomar los correos para estar bueno ya todos están asistencia les recordamos que tomamos una asistencia porque este seminario va a ser este con valor curricular entonces semestralmente ¿no? estarán recibiendo su constancia de asistencia entonces para los que son nuevos o que integran apenas hoy pues les invitamos a cada mes asistir al seminario para tratar de tener circunstancia y también si quisieran compartir sus proyectos sus investigaciones sus resultados pues que nos lo hagan saber para programarles una fecha ¿no? ¿tenemos algunas constancias que entregar a alguien que esté ahorita presente? pues esta vez nos fallaron los que casi siempre venían ah bueno pero pero si tenemos la constancia de Belén y de a ver para que para que se vea que si hay constancia constancia y constancia ¿verdad? bueno entonces pues muchas gracias que padre estuvo la verdad que nos digan la que es pañada ahí sí